El proyecto SUMAR, liderado por Yolanda Díaz de cara a las elecciones generales, ha presentado un borrador de lo que podría ser su programa electoral. Lo han hecho en un acto sin su líder. Ellos mismos no se consideran partido político, sino un movimiento ciudadano. Lo que han presentado ha sido elaborado por 35 grupos de trabajo, pero no es definitivo. Quieren que haya una participación ciudadana, que elaboren propuestas para completar los diferentes temas tratados y las envíen para estudiarlas e incluirlas en su programa. Destacamos algunos puntos económicos, donde la herencia universal tiene gran peso. Sería una medida, según ellos, para corregir desigualdades, en la que cada joven de 18 años recibiría una cantidad de dinero para invertirlo en vivienda o lo que ellos quieran. Dan como ejemplo la entrega de 20.000 euros. En cuanto a impuestos, quieren que contribuyan más que no y se esfuerzan menos. Fijan el impuesto de sociedades en un 15% sobre el beneficio contable. Obligan a las empresas a tener una contribución mínima. Su intención es revisar y recortar las deducciones o exenciones. En cuanto al IRPF, su intención es desagregar el actual tramo entre 60.000 y 299.000 en varios de ellos, con el objetivo de aplicar tipos diferentes y crecientes. Sumar elevaría los tipos marginales en tramos de renta más altos. En cuanto a la riqueza, habría un impuesto permanente a las grandes fortunas. La formación de Yolanda Díaz aumentaría la capacidad recaudatoria del impuesto de sucesiones y donaciones, estableciendo unos mínimos y atajando las reducciones, bonificaciones y deducciones. Estos son algunos de los puntos económicos elaborados por Sumar, muchos de ellos sedencia de Podemos. Ahora solo falta que los ciudadanos aporten los suyos.